Muy importante y para eso está Brenda Angulo esta mañana para contarnos todos sus pequeños grandes secretos. Bienvenida, Brenda. Muy, muchas gracias, Natalia. Muy buenos días. Ya es viernes y todos queremos salir de fiesta, ir a cenar, disfrutar, ¿no? Con las amistades y el fin de semana lucir espectaculares. Que no se note que nos desvelamos hoy, ¿no? No, Sosana. Mañana no tener arrugas, líneas de expresión y para eso les voy a recomendar que utilicen Botoline. Es el mejor producto. Usted se va a olvidar de esas arruguitas indeseables en segundos. Desaparecen en segundos, Natalia, ¿cómo la ves? Es el mejor producto de este tipo. Es un cosmo. El rostro te cambia la expresión. Entonces ya no eres tú. Deja de ser tú. Con Botoline usted va a ver que esas arrugas tienen esa expresión. Ellos también luzcan guapos. Las mujeres sobre todo, más guapas que nunca. Con Botoline. ¡Entrego súper promoción de viernes! A ver, ¿qué creen que les voy a dar hoy? ¡Gratis, gratis! ¿Qué? Lucir espectacular es este fin. Es gratis. Solo hay que pagar los gastos de envío, pero bueno. Le va a llegar Botoline a la comodidad de su hogar y se va a ver años más joven. Úselo todos los días y con el paso del tiempo de usarlo, también hay un efecto a largo plazo. ¿Cómo ves? Me encanta, me encanta. Es un tratamiento Botoline. Exactamente, porque lo ves el resultado instantáneamente y hay resultados a largo plazo. Así que marquen este momento. Gratis, señora. ¿Qué más puede pedir? Viernes de quincena. Gracias, bendita. Gracias. Hasta la próxima, Marta, que nos tiene.